Hace tiempo que la busco y no la encuentro Hace tiempo que no la tengo en mis manos Que no siento su silueta tan esbelta, tan perfecta Hace tiempo que encontrarla tanto cuesta Se escabulla entre mis dedos como agua, como arena La caricia se me escapa, siempre fría, siempre etérea Forcejeando con los brazos, trato de apurar el trámite Y sacar de mi bolsillo de una vez, la puta llave Y no entrar, pruebo con indiferencia Voy rayando más la puerta, mientras mira a la vecina Que baldea la vereda y no entrar Me equilibrio con el marco, trabo pierna, hombro a frente Caso el pomo, cierro un ojo y no hay chance El ser rojo gambetea mi estocada Se me pienta la carnada Y no enterar Y no enterar La que la parió, se me cayó De vuelta al piso La vecina ya wasapeó a la otra La vecina wasapeó a la del frente Pero ahí vino un profesor de música No puede entrar a la casa de nuevo Ya te conoce Desde arriba Se veía tan hermosa Tan radiante La alegría que me daba Pocas veces igualada Opacada Por ese giro letal Y no entrar Sin saliva, sin paciencia Rayo, rayo más la puerta Mientras mira a la vecina Jota que baldea la vereda Y no entrará Me equilibrio con el marco, trabo pierna, hombro a frente Caso el pomo, cierro un ojo Y no hay chance El ser rojo gambetea mi estocada Se me viene la mañía Y no entrar No hay chance Si no hay chance Te veo A la libertad Gracias.